Sabes amor, en todos los momentos pienso en ti, en lo mucho que te amo. Pensaba también en el momento en que volví a ver, ya que en ese momento no sabría lo mucho que llegaría a amar. Al irte conociéndome fui enamorando más y más. No sabes cómo disfruto de aquellos momentos que paso contigo, cuando me platicas o te hablo solamente y estás en silencio. Es el hecho de estar contigo porque es inolvidable. Contigo he descubierto que el amor no tiene límites y lo mucho que puedo extrañarte cuando no estoy contigo ahora lo siento. Antes para mí el amor no existía y ahora que estoy contigo te amo como nunca lo he hecho. Amo esa esencia que eres tú, ese ser que me has dejado conocer. Y lo más hermoso es que eres lo mejor que me ha pasado. Contigo he descubierto lo maravilloso de este mundo. Me fascina mirarte, te acepto como eres y amarte por lo que eres. Eres el amor más especial del mundo. Me cuidas, me proteges, me consuelas, me ayudas y sabes que cuentas conmigo cuando me necesites. Te amo, tu sonrisa, tu mirada, tu forma de caminar, tu forma de acariciar, tu silueta, tu forma de pensar. En fin, no es como es debido amar, pero de tanto amor tal vez es prohibido. Pero no por eso yo dejo de amarte. Te amaré aún más allá de lo prohibido con toda mi alma, con todo mi ser. Cada noche y día que pasa, cada vez que no estoy contigo, me alimento solo con el deseo de volver a estar a tu lado. Gracias porque al conocerte, encontré a una de las mejores personas y maravillas del mundo. Con ella, con esa maravilla descubrí tu amor. Y hay una razón especial para decirte esto. Es una manera tan mía de decirte lo que siento y de estar junto a ti, hacerte sonreír y hacerte pensar en mí. Decirte que eres parte de las cosas más hermosas y tiernas que siento en mi corazón, en mi alma. Así es que guárdalo en un lugar especial. Siéntelo de vez en cuando, si quieres. Que no pasará mucho tiempo para que te lo diga nuevamente. Y juntos estemos nuevos. Para estar felices. Para siempre.